Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El género vallenato no es sólo para los hombres de la ciudad y del mundo. Esta vez en Barranca Bermeja una joven de 18 años se ha dedicado a cantar durante varios años en su vida musical. Desde mis cuatro años pues cantaba en iglesias, siempre me gustó cantar música cristiana. Canté todos los géneros, pero la iniciativa nació el 14 de octubre del año pasado, que pude cantar con el maestro Miguel Morales. Ella es Dayana Herrera, cantante y muy pronto autora de su primer sencillo. Pues llegué con un fin de buscar muchas oportunidades, amo el género vallenato. Mis artistas a los que más admiro es Giancarlo Centeno, Nelson Velázquez, Poncho Zuleta. Entonces llegué con ese fin de buscar muchas oportunidades por este medio. Dayana Herrera en su corta edad ha compartido tarima con los grandes del vallenato, como lo son Miguel Morales, Bola Corrales y artistas locales con amplia trayectoria musical. Que luchen por sus sueños, que nunca desistan, que tengo 18 años y he luchado mucho, no ha sido fácil, pero hasta ahora, gracias a Dios, con mucha dedicación, con mucha disciplina, estoy alcanzando muchas cosas poco a poco, pero todo se alcanza. En mis redes sociales aparezco como Dayana Herrera y en Instagram como Dayana Herrera Music. La cantante vallenato seguirá trabajando para cumplir sus sueños y dejar abiertas las puertas para toques musicales a los ciudadanos interesados que quieran contactarse por medio de sus redes sociales.